¿Dónde está la iglesia con oraciones poderosas que hagan ruido en este día? Sí, 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 sacude a alguien y dile trátame bien, trátame bien, que llevo oraciones peligrosas, oraciones peligrosas, ¿cuántos de ustedes se han gozado con esta serie? Más les vale, denle un gran aplauso al Señor una vez más por todo lo que está haciendo y la gloria que hay en este lugar, qué poderoso Háganme un favor, pregúntele a alguien así Pregúntele a alguien y dígale Oye, no te cansas No te cansas, dile, no te cansas O sea, ¿dónde están las mujeres aquí? Ah, sí, se oyen cansadas ¿Dónde están los hombres? Oye, los hombres tienen energía, ¿ves? Pero claro No te pases tampoco, no te pases Pero claro, ¿cómo no? Si las mujeres están sábado Domingo, lunes Dios mío, un aplauso por favor A todo lo que Dios hizo En el Évate Mujer Ha sido una semana muy, muy intensa Pero siempre vamos por más ¿Verdad? Yo casi que me acabo de bajar de un avión Estuvimos en Bogotá, Colombia Donde Dios estuvo haciendo cosas impresionantes Déjenme un gran aplauso a todos esos colombianos Poderosos Y esta iglesia que se conecta también desde Colombia Déjenme un aplauso a toda nuestra gente de iglesia en líneas En todas partes, bendiciones Este aplauso es para ustedes Estamos conectados en nuestra sede de H2O Venezuela Estamos conectados a través también del video En nuestra sede de H2O Perú Y en la casa de todas las demás personas En todas partes del mundo que se conectan Qué bendición El que el Señor nos dé esta oportunidad tan tremendo Y lo que Dios hizo en el Peniel Qué lindo Wow O sea, yo de verdad que Hace un par de años atrás Literal, un par de años atrás No me hubiese imaginado Que la tecnología iba a ir tan rápido ¿Verdad? Y que lo que nosotros hacemos en nuestros Penieles Bautismo, el Espíritu Santo Sanidad Y todo esto se puede hacer a través De la pantalla Es que la tecnología va demasiado Gracias por tu emoción La tecnología va demasiado rápido ¿Verdad? Demasiado rápido Y es una gran bendición Y esto apenas Poquito antes de la pandemia No existía nada de esto Así que denle un aplauso otra vez Al Señor por todas las cosas Que Él ha estado haciendo Y eso de la tecnología es una bendición O sea, todo va tan rápido Y es tan rápido en el día de hoy La música, por ejemplo Las canciones Es literal Usted quiere escuchar cualquier canción Que ya haya salido Y nada más te vas a tu teléfono Y le das clic y la escuchas Esto es tremenda bendición Yo me acuerdo cuando yo era niño, Saúl Tú no habías nacido todavía Pero cuando yo era niño Yo me acuerdo Señores, para tener un playlist ¿Se acuerdan de los playlists? Hoy no Y los playlists están ahí Todas por SoundCloud Que YouTube No, pero para tener un playlist Ahí sí que tenías que tener Número uno Mucho trabajo Y número dos Mucha paciencia ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso conmigo? No, no se acuerdan Les voy a explicar Lo primero que necesitabas Era un cassette O en venezolano Cassete Y lo segundo que necesitabas Eras una radiocassetera ¿Se acuerdan de eso? Una radiocassetera Entonces Este era el proceso Porque no había nada de eso Este era el proceso Agarrabas tu cassette Lo ponías en la cassetera ¿Te acuerdas de esa, José? Y buscó TDK Anuncio no pagado Y ponías la radio ¿Verdad? La radio Y comenzabas a orar Señor que pongan la canción Que pongan la canción Que pongan la canción Vamos Entonces tenías que tener Los dos dedos Esto se hacía con los dos dedos Con uno Nada más no Con los dos Y lo ponías en el botón rojo Y en el negro ¿Cómo tú se acuerdan? ¿Ah? Sí, Romen Botón rojo y negro Y ahí estaba Sí, ahí estaba Ahí estaba Literalmente todo Todo el bendito día Hasta que al bendito DJ De la radio Se le ocurra Poner la bendita canción Eso sí No te podía decir Ni que al baño O a beber agua Porque ponían la canción Y la perdías la oportunidad Hasta el otro día ¿Sí o no? Oye, alguien está diciendo Wow, pastor Ustedes están viejos ¿De verdad? No, pero es En serio En serio En serio Y bueno Requería mucha paciencia Pero la verdad Que valía la pena ¿Sí o no? Es que la música de antes Como que Wow Ya estoy diciendo La música de antes Mi amor El tiempo pasa muy rápido Es que Es que Aquella música Como que No sé Como que Tenía como que Un poco más Y no estoy hablando De la adoración Estoy hablando De la parte secular ¿Verdad? Tenía más esencia Y menos locura Claro En mi casa No me dejaban Ahí está mi madre Querida Un aplauso A mi mamá Que se vino Desde Filadelfia En esos días Está mi tío Que nos acompaña Hoy Vamos ahí Fluye tío Y no me dejaban Escuchar La radio secular ¿Verdad? Así que Pero yo Me acuerdo Las canciones De Luis Miguel De Cristian Castro ¿Qué pasó? Yadira ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Eh, eh A ver A ver Cristian Ya, ya Cristian Llegas a mi vida Como un sol Como la suave Transparencia Del amor Como la lluvia Del rocío En la mañana Señor Perdóname Por favor No, no Pero buena música De amor Hermosa Ricardo Montaner Y llevarte A la cima Del cielo Oye Se sentía Hasta el espíritu Cuando cantaba Si o no Tremendo Donde existe Un silencio Total Eh Como menudo No, yo no soy Tan viejo Por favor No soy tan viejo Por favor Pero bueno A mi no me dejaba Escuchar la radio Secular Así que lo que yo Hacía es que En mi pueblo No había radio Cristiana Escuchaba la radio En inglés Quizás porque No me sentía mal En cantar Lo que decía Porque no sabía Lo que decía Así que estaba yo Cantando Y lo más interesante Es que todos En nuestro pueblo Cantábamos las canciones Y lo que cantábamos Era disparates ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cantábamos puros disparates Estamos casi hablando En lenguas Pero 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 si había una manera Había una manera De no esperar tanto Y era llamando a la radio ¿Verdad? Y pidiéndole al DJ Que ponga la canción Que querías Para darle Y grabarla El gran problema Es que nunca Agarraban el bendito teléfono ¿Cuántos están conmigo? Y entonces ponían El programa de la petición De la semana Ahí era la oportunidad El programa de la petición Y por más que se llamaba Con la bendita petición Nunca contestaba Y lo que quiero decir Con esto es que Mientras estaba pensando En nuestro Dios tan poderoso Es que Qué tremenda bendición Que Él siempre está atento A nuestra llamada Para contestar Nuestras peticiones Alguien diga Oraciones Perigrosas Ese aplauso Tiene que ser más fuerte En todas partes del mundo Porque hoy Seguimos esta serie Y cuando llames Al hotline del cielo Siempre el Señor Está atento A escuchar nuestra Petición Bueno Hemos estado En esta poderosa serie Acerca de la oración Y Y la oración Es importante Aprender Cómo orar Los discípulos Reconocieron la importancia De aprender Cómo orar Dice Santiago 5.16 La oración Eficaz Del justo Pues no me convencieron La oración No, no la oración Del justo La oración Eficaz Nori Quiere decir Que si hay oración Eficaz Hay también Un tipo de oración Ineficaz Entonces hay oraciones Eficaces Del justo Y hay oraciones Ineficaces Del justo Mi pregunta es esta Si la oración Eficaz Del justo Puede mucho Cuánto puede La oración Ineficaz Poco O nada Entonces Usted quiere tener Cuando usted ore Usted sabe Muchas veces Lo mucho que cuesta orar Cuando usted ore Que clase de oración Quiere tener Una oración Eficaz O ineficaz Vamos déjeme saber Por favor Escríbalo en el chat Que clase de oración Los discípulos Querían tener una oración Así que le dicen A Jesús Señor, Señor, Señor Ven acá Que tenemos una Petición Lucas capítulo 11 Versículo 1 Vamos a leerlo Hasta el 2 En esta ocasión Esta ha sido La columna vertebral De esta palabra De esta serie Y dice Aconteció que estaba Jesús orando En un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor ¿Cómo? Ufff Están activados Ustedes Enseñanos a orar Como también ¿Quién? Juan Enseñó A sus discípulos Entonces En la primera Predica La poderosa Pastora Madre espiritual Nos enseñó Tremendamente Que esto Es un modelo Hay un modelo En la oración Que hablar Con Dios Orar No es solamente Hablar con Dios O sea Ese es un principio Puedes hablar Con Dios Pero oración Para que la oración Sea más eficaz Necesitamos ir Más profundos Hay lenguajes De hombre Hay lenguajes Lenguajes Espirituales Hay lenguaje De ángeles Hay lenguajes Del cielo Hay códigos Hay establecimientos Y el Señor Da un modelo De cómo podemos Nosotros profundizarnos En la oración Recuerdo que la pastora También nos decía Que esto no es una Repetición Como lo hacen Los vanos O los religiosos Sino que es una Idea de un modelo Hay principios Importantes Que tenemos que Reconocer de esto Entonces El versículo 2 Dice Él les dijo Cuando oréis Decid Como Padre nuestro Que estás En los cielos Hablamos también De la esfera terrenal La esfera celeste Y la esfera celestial Hablamos acerca De la dimensión De los hombres La dimensión De los ángeles Y la dimensión De Dios Me están cayendo Hace un aplauso Ustedes Ustedes están Poniendo atención Luego la pastora Vino con la oración De Ana Y nos habló Acerca del dolor En la oración Y las cosas Que pueden nacer Cuando una mujer Ora Entonces Aquí dice Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y aquí es donde Vamos a establecer La prédica de hoy Mientras estamos A la parte Final de esta serie Dice Lean conmigo Venga tu reino Como en el cielo Levántame Sus manos arriba Y diga conmigo Del cielo Ahora casi conmigo Y diga A la tierra ¿Cómo es? Dile un gran aplauso Señor Por lo que Dios Va a hacer hoy Padre En el nombre De Jesús Declaramos Que tu gloria Se posiciona En cada corazón De tal manera Levántame sus manos Y orele al Señor Un momento Dile prepara Mi espíritu Para recibir He venido acá Para recibir Gracias por lo que Vas a hacer Aleluya Bájenme un poquito Los monitores Muchachos Un poquito Nada más Allí rey Levántame sus manos Y diga Gracias Señor Por lo que vas a hacer En mi vida En mi corazón Porque vas a sobrepasar Mis expectativas En el nombre de Jesús Dele otro fuerte aplauso Al Señor Del cielo Del cielo Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Como en el cielo Así también En la tierra Esto Esto me parece Familiar Como en el cielo Así también En la tierra Me recuerda A otra escena Les recuerda A ustedes Otra escena Algo que el Señor Habló Que habló Con alguien Y le dijo Del cielo Y le dijo De la tierra Pedro ¿No? Pedro Cuando se reunió Con los discípulos De hecho Yo quiero que venga Allí conmigo Mateo capítulo 16 Versículo 13 Porque Porque esto es familiar Esto es familiar Del cielo a la tierra Y veamos este episodio Dice Al llegar Jesús a la región ¿De dónde? Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dice Los hombres Que es el hijo Del hombre? ¿Se acuerdan de este episodio? Si, no, más o menos Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Le dijo ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces Respondiendo Jesús Dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi Glechandara Y las puertas Del aves Del infierno mismo No la dominarán Otra Otra versión Dice No prevalecerán Contra ellas Levántame sus manos Porque esta es palabra Para ti Y te daré las llaves De que del reino De los cielos Dígalos fuerte conmigo Vamos a ver Todo lo que ates En la tierra En los cielos Y todo lo que desates En la tierra Será desatado En los Vamos Alguien tiene que darle Un ruido al Señor Por esta autoridad Tan impresionante Del cielo Del cielo A la tierra Del cielo a la tierra Saca algo con que escribir Porque voy a darte Algunos conceptos Importantes Que van a ser De tus oraciones Oraciones de peligrosas Oraciones peligrosas Del cielo A la tierra No puedes entender Esto Hasta que no entiendas De diseños Diseños Escribe esto Diseños Entender de diseños Es importante Para que podamos entender Los conceptos Que Jesús está tratando De mostrarte En este modelo Dios tiene un diseño Para ti Puede decir esto Alguien escríbamelo En el chat allí Por favor Dios tiene Vamos Venezuela Vamos Perú Dios tiene un Diseño No ustedes Como que no están Convencidos Déjenme mostrárselo Jeremías 29 11 Dice Dios Porque yo Sé muy bien Los planes que tengo Para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una esperanza Dios Tiene un diseño Para mí Efesios 1 3 Bendito sea el Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo No es que te va a bendecir Papito No es que te va a bendecir Es que te bendijo Ya Con cuanta bendición Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Levántame su mano arriba Y diga Dios Tiene Un diseño Para mí Le pudiera mostrar 100 versículos más Porque la voluntad De Dios Para ti Es Diga conmigo Buena Agradable Y perfecta ¿Cómo es el diseño? Agradable ¿Cómo es el diseño? Dale un aplauso Señor Por eso Que tremendo Pero esperen Así Como Dios Tiene un diseño Para ti Las tinieblas Tienen un diseño Para ti Quisiera tener tiempo Para hablar de eso Nada más Y es un diseño Y es un diseño Bien detallado Específico Y planificado Que las tinieblas Tienen contra ti Juan 10 días El plan de Satanás Es matar ¿Qué más? Hurtar Y destruir Es el diseño De las tinieblas Entonces Dios Tiene un diseño Para ti Las tinieblas Tienen un diseño Para ti Hay una guerra Constante Entre el diseño De Dios Y el diseño De las tinieblas Es una guerra Constante Para manifestar El diseño Que ha sido establecido Para ti Desde la eternidad Sea en la luz O sea en las tinieblas Pero es constante La guerra ¿Qué va a hacer La diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Y qué mejor Que Pedro Para comprobar Este concepto Yo quiero que venga Conmigo A una historia En la escritura Que nos dejan Mostrar La importancia De este concepto Hechos Capítulo 12 Y vea lo que sucede Aquí Uff Diga conmigo Del cielo a la tierra Hechos capítulo 12 Tome nota ahí Porque esto va a estar bueno Dice así Y pongamos muchachos Los versículos Por favor En el video Si No olviden de ponerlos También allí Para que toda la iglesia En línea pueda leer En este tiempo En este tiempo En este tiempo Vamos a comenzar Por ahí En este tiempo En este tiempo La pregunta es ¿Cuál tiempo? En este tiempo Ok aquí está escribiendo Hechos capítulo 12 En este tiempo Ok para entender esto Tienes que ir a Hechos capítulo 11 No vamos a leerlo Pero te voy a dar Rápidamente un resumen Ahora mismo Está hablando acerca De algo que estaba Ocurriendo en Antioquía En este tiempo Se estaba refiriendo A la expansión De la iglesia Cristiana en Antioquía Una expansión Gigantesca Un avivamiento Poderoso Que estaba sucediendo Sin precedente Tanto así Que desde Jerusalén Tuvieron que mandar Al apóstol Bernabé Para ver lo que estaba Pasando Porque no se dieron Ni cuenta Cómo este avivamiento Comenzó O sea Casi como lo que Ocurrió en Venezuela De momento me dijeron Pastor Que salude H2O Venezuela ¿Qué? Que tienen un lugar Rentado Y que tienen el equipo Y la silla Y yo ¿Qué? Pero ¿Qué? O sea ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esto? Así ocurre Un avivamiento De momento en Antioquía Y mandan a Bernabé Para decir Ey ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está Ocurriendo? Porque Antioquía Era complicada Ok le explico Antioquía Una ciudad muy grande Muy poderosa Y muy rica Era un puerto marítimo Y ustedes saben Que los puertos marítimos Sobre todo en ese tiempo Eran claves Estratégicos En cuanto a Militarmente hablando Y financieramente hablando Entonces el poder Y las finanzas Estaban en Antioquía Ahora bien Un gran problema Era que como es un puerto Muchísimas personas Venían de diferentes lugares Del mundo Para estar en Antioquía Para trabajar en Antioquía Tener dinero en Antioquía Y tomar poder en Antioquía Por lo tanto Había muchas etnias Mira lo que ocurrió Cada etnia Comenzó a batallar Con otra etnia Con otra nación Con otra lengua Con otro tipo de gente Para tomar el poder De Antioquía Por lo tanto Los líderes políticos De Antioquía Establecieron 18 18 sectores Dentro de la ciudad Amurallada de Antioquía Y cada sector Le tuvieron que construir Murallas Y pusieron una ley Era un toque de queda Que después de las 6 de la tarde Nadie podía salir De su región asignada De donde estaba su gente Y su etnia Porque la gente Literalmente se estaban asesinando Había un genocidio En toda la ciudad De Antioquía Y ahí En este entonces Es que llega La iglesia De Cristo Jesús A la ciudad De Antioquía Nadie podía salir Después de las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Cuando llega La iglesia El amor de Dios Revolucionó La ciudad De tal manera Que las murallas Se vinieron abajo Y la paz volvió Yo quiero profetizar Que Brickell Jamás será igual Miami Jamás Venezuela Colombia Perú Argentina Bolivia Chile Panamá Paraguay México Canadá Europa El mundo Jamás será igual Porque usted es un agente Del avivamiento My God Si yo fuera usted Hubiese aplaudido Mejor a eso El amor revolucionó La ciudad De tal manera Que la ciudad cambió Y los líderes Mandaron a bajar Las murallas Rompieron las murallas En toda esta revolución De avivamiento Es cuando llega El apóstol Pablo A Antioquía Y en Antioquía Mire que cosa tan importante La ciudad de Antioquía En Antioquía Es el primer lugar En la historia En que nos llaman Cristianos Nunca habían utilizado Esa palabra Hasta que esto sucedió En la ciudad de Antioquía Cristianos Pequeños Cristos Oh my God No hay tiempo Para eso La autoridad De Cristo El amor de Cristo Ha llegado A Antioquía Aquí están Los cristianos Pero esperen Quiero hacer una pausa Para decir Que la única razón Por la cual el diablo Se levanta Contra una iglesia Contra una comunidad Contra una familia Contra una persona Es cuando esta persona Está siendo efectiva En contra del reino De las tinieblas Veamos Veamos otra vez el versículo Muchachos Porque dice En este tiempo Y ustedes entiendan Cuál es En este tiempo Ayúdenme a leer ¿Quién? El rey Herodes Síganme acá Que esto va a estar fuerte El rey Herodes Hizo Arrestar a algunos De la iglesia Con el fin de Maltratarlos Necesito hacer esta pausa Y enunciar Que solo Satanás Atacará A las iglesias Del avivamiento A las familias Del avivamiento A las personas Del avivamiento Si estás bajo ataque Regocíjate Es por eso que Jesús Dice regocíjaos Cuando encontréis En diversas pruebas Cuando por mi causa Os vituperen Y digan todo mal Contra vosotros Me entiendo Gozados y alegrados Porque Ah vuestra Salvación se acerca La revolución Atrae el ataque Del enemigo El rey Herodes Y no es cualquier enemigo Yo quiero pausar Por favor Porque es que a veces Leemos Leemos levemente Y no entendemos La profundidad del texto Quiero pausar Y explicarte Que Herodes No es cualquier enemigo Primeramente es el rey Pero no es cualquier rey Sobre este rey Hay una posesión De una potestad Demoníaca Generacional Podemos tomar un momento Para esto Ah Está bien conmigo Está bien con ustedes Es una potestad Generacional En la vida De un hombre Que no es solamente De ese tiempo Es una potestad Que ha poseído Reyes Anteriores A él De hecho Es una potestad Que ya ha poseído Y reinado Sobre seis Generaciones De reyes Oh my God Tomamos un momento De tiempo en eso Vamos a verlo Primeramente Herodes El primero Ahí está Herodes El primero Herodes El primero Fue el que edificó Miren que cosa Tan tremenda El templo De Jerusalén ¿Se acuerdan del templo De Jerusalén? El templo Espectacular Era tan espectacular Este templo Que el rey Herodes Primero Puso oro No solamente En la parte externa Sino en la parte De adentro Donde se unía Cada ladrillo Con ladrillo Había oro De 24 kilates Era espectacular ¿Por qué este hombre Lo hizo? ¿Por qué era generoso? No Era porque habían Acabado de conquistar A esta nación Llamada Israel Y él quería ganarse El corazón Del pueblo Para luego Oprimirlos Así que mandó Construir este gran templo Es el mismo templo Donde Jesús Más adelante dice De este templo Que es tan hermoso Que es tan lindo Que es tan poderoso No quedará Piedra sobre pieza Piedra que no se ha derribado Esto se Cumple después En la guerra De los macabeos Pero no hay tiempo Para entrar en ello Donde entraron Destruyeron el templo Y para sacar todo el oro Ni una piedra Quedó sobre piedra Este es el primer Herodes Un hombre perverso Que utilizó la manipulación Para tomar el pueblo De Israel Vamos a ver Segundo Herodes Herodes el grande Este Herodes el grande Es aquel Que se levantó Contra los bebés De Israel Porque había escuchado Una profecía Vamos cuantos Acuerdan Están conmigo De que venía Un mesías Y este mesías Le iba a quitar El reino a él Porque iba a ser El rey De reyes Y el señor De señores Así que dijo Si esta profecía Se va a cumplir Voy a mandar A matar A todos los bebés A ver si ese rey De verdad Viene Este es Herodes el grande Era un hombre Tremendamente malvado O sea una potestad Demoníaca Estaba sobre este hombre Era tan y tan malvado Escúchame esto Que en una reunión Familiar Puso a todos sus hijos Porque obviamente Alguno Habría de Tomar el reino Cuando él no esté Y para que sus hijos No sean Una amenaza Para él Los mató Al frente De toda la familia Estamos hablando De Estamos hablando De tinieblas De verdad Era tan terrible Este hombre Que en una reunión De sus generales Agarró a su cuñado Y en una jarra De vino Le metió la cabeza Por haberle hecho Una pregunta Al frente De la gente Y lo ahogó Al frente De todos sus generales Diciéndole A ver Quién me va a desafiar Aquí Quién va a decir Algo más Su propio cuñado Era tan perverso Que su hermana Cuando lo desafió Su hermana La hermana Del hombre Que mató Su esposa Miriam Cuando lo desafía A la esposa Miriam Al frente De la plaza Pública La ahorcó Con sus propias manos Para que todo el mundo Lo vea Mientras le decía Te amo Te amo Mi amor Te amo Pero no me puedes desafiar Te amo Esto es una historia real A su propia esposa Pero esperen Es un hombre tan malvado Que él sabía Que cuando moría Y ya estaba enfermo Cuando moría La gente no iba a celebrar Su muerte En Israel No iban a celebrar Su muerte ¿Sabe que mandó A hacer este hombre? Mandó a todos Sus generales A firmar con sangre Este pacto De que cuando Él muera Los generales Se encargarían De matar A todos los primogénitos De Israel De tal manera Que si no están En lutos Por su muerte Estarían en lutos Por sus hijos Yo necesito Que ustedes Entiendan El antecedente De la clase De demonio Que está la iglesia Enfrentando ¿Alguien está conmigo? Pero esperen Después viene Herodes El tetrarca Santo Dios No es que no tengo tiempo Este fue Este fue el hombre Que se acostó Con su sobrina Y que luego mata A Juan el Bautista Lo decapita Herodes No hay tiempo Luego viene Herodes Agripa Agripa No es que tiene gripes No Era otro perverso Este fue El que Pablo Le predicó ¿Se acuerdan? Los que leen La Biblia El que Pablo Le predicó Cuando lo iban A matar a Pablo Y predicó Con tanto poder Y con tanto convencimiento Que dijo Saquen Saquen este hombre Ya que si se queda Aquí me va a convencer Herodes Agripa Después viene Herodías Herodías Es la sobrina De Herodes El tetrarca Que era también Su esposa Que por ella Matan a Juan el Bautista Y luego se casa Con su otro tío Que es Herodes Agripa La cual Es el mismo Herodes de Filipo Que es el que Edifica La ciudad Que la cual Hablamos Donde fue Jesús Llamada Cesarea De Filipo Esta es la ciudad Que establece Este hombre Pero vamos rápido Y por último Herodes El terrible Imagínese usted Que en su nombre Lleva Herodes El terrible Si los demás Herodes Eran malos Este Que es El que está Hablando Hechos Donde acabamos De leer Era Herodes El terrible Fue el Herodes Que comenzó La persecución De los cristianos En todo El imperio romano A este se le atribuye Todas las muertes Que hubieron Después y más adelante Después de él En cada uno De estos estadios Donde los leones Se quemaban Y donde Donde mataban Y donde quemaban También a los cristianos Herodes El terrible Entonces estamos hablando Con un principado Generacional A este principado Estaba la iglesia Enfrentándose Vayamos otra vez Al versículo Muchachos Veamos lo que dice Una vez más Dice Dice aquí En ese tiempo El rey Herodes Hizo arrestar Algunos De la iglesia Con el fin De maltratarlo Este es el versículo 12 ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia Herirán al pastor Y se dispersarán Las ovejas Veamos Capítulo 12 Estamos en el versículo 1 Vamos al versículo 2 Mira la estrategia De este Herodes A Jacobo Hermano de Juan Lo mandó a matar A espada ¿Tienen tiempo? ¿Están conmigo? A Jacobo Hermano de Juan ¿Quién es Jacobo? ¿Y quién es Juan? Jacobo y Juan Son parte Del trío Disipular Del círculo Más cercano De Jesús Son los tres Apóstoles Más importante De la iglesia De los hechos ¿Alguien me está siguiendo? Lo estoy aburriendo Con la historia ¿Están conmigo? Los tres apóstoles Más importantes ¿Por qué? Porque una cuerda Dice la Biblia De tres dobleces No se rompe fácilmente Herodes dice Si mato a Jacobo Y mato a Pedro Y mato a Juan Extermino la iglesia Porque estos son Los tres apóstoles Más importantes La gente más cercana De Jesús Jacobo fue el que fue Con Jesús En la transfiguración ¿Se acuerdan? Fue el que se fue Con Jesús Con Pedro y Juan Cuando él resucitó La hija de Lázaro Fue el que estuvo Con Jesús En todos estos milagros Tan profundos Y cercanos Que Jesús solamente Escogió a los tres Fueron estos tres Mata a Jacobo Lo mata Pero por qué lo mata O sea Un hombre tan Importante Versículo tres Al ver que esto Agradaba a los judíos Procendió a Prender también a Pedro Esto sucedió Durante la fiesta De los panes Ok entonces va con Jacobo Y ahora va con quién Con Pedro Me van siguiendo Vamos bien Vamos bien Vamos a edificar Esto junto Verso cuatro Después de arrestarlo Lo metió en la cárcel Y lo puso bajo Vigilancia De cuatro grupos De soldados De cuatro soldados Cada uno Tenía la intención Vamos acúdale a alguien Que estoy sintiendo El Espíritu Santo Y dile tenía La intención Tenía la intención Yo no sé cuál es La intención Del diablo De los demonios De principados De potestades De huestes De maldad Nómbralo como quieras Pero yo quiero profetizar Que la intención Del enemigo Contra tu vida No va a proceder Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Alguien tiene que gritar Amén Suena lo que querías Este gran rey Poderoso rey Demoníaco rey Tenía la intención De hacerlo comparecer En juicio público Después de la Pascua ¿Para qué? Para matarlo Como había matado También A Jacobo Pero aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, no, más o menos ¿Listo? Listo, ahí atrás Creo que Alejandro Nada más está listo Aquí hay alguien listo Aquí, aquí Ahí viene, ahí viene Aquí viene, aquí viene Aquí viene mi versículo Favorito Verso 5 Léanlo todos Conmigo Pero mientras mantenían a Pedro En la cárcel Pero mientras mantenían a Pedro En la cárcel Este malvado La iglesia oraba constantemente Y fervientemente a Dios Por él Quiero hacer una pausa Y decirle algo que creo firmemente Jacobo no tenía que morir My God Jacobo no tenía que morir ¿Por qué muere Jacobo? ¿Por qué matan a Jacobo? Porque hay una gran diferencia aquí La diferencia es que No nos dice No nos dice que a Jacobo La iglesia oraba Constante Y fervientemente Por él Ahora yo me preguntaba Mientras el Espíritu Santo Me estaba hablando de esto Yo me preguntaba Pero ¿Por qué la iglesia No oró constante Y fervientemente Por Jacobo? Ah claro Me dio una revelación Porque ellos nunca pensaban Que Dios Usted no está listo para esto ¿Lo predico o no lo predico? ¿Están listos para esta palabra? Ellos no pensaban Como muchos de algunos De ustedes piensan Y yo quiero Yo quiero sacarte Esas telarañas religiosas De la cabeza Creyendo que Dios Va a hacer todo por ti Perdí a alguien aquí Esto lo voy a predicar Porque lo voy a predicar Y yo siento que el infierno Está temblando Por esta palabra La iglesia jamás Se imaginó Que Dios iba a permitir Que maten a Jacobo Y es que ese es el pensamiento De muchas gentes En la iglesia No, no es que Dios No va a permitir eso No papito Jesús lo dijo Claramente Tienen que orar De esta manera Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo O sea Yo sé que hay un diseño Divino Para mi vida Hay un diseño Divino Para la iglesia Hay un diseño Divino Para nuestra ciudad Señor Pero yo entiendo Que si no oro Tu voluntad No va a ser cumplida Tu diseño No va a ser manifiesto Jacobo No tenía que morir Juan el Bautista My God Quisiera tener tiempo No tenía que morir Descapitado Ah Pero la diferencia Es que cuando Agarraron a Pedro La gente Dijeron No, 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 no Esto está Esto está feo Esto está grave ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a orar Y no vamos a orar levemente Vamos a orar Constante Y fervientemente Mente Hasta que las cadenas Se rompan Quisiera tener a alguien En este lugar Alguien diga Oración es peligrosa Prepárate Papá Prepárate Herodes Diablo Como quieras llamarte Vengo con oraciones peligrosas A reclamar El diseño De Dios Para mi familia Que los que tengan Oraciones peligrosas Grite Sacude a alguien Y dile Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Oh dile Trátame bien Trátame bien Que vengo con oraciones peligrosas Oh yes 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 Entonces Oraron Constante Y fervientemente Por Pedro Esa fue la diferencia La gran diferencia Entonces Satanás Escúchame bien Que quiero ayudarte Satanás Puede hacer cosas Más terribles De la que tú Te miras Si lo dejas Si lo dejas ¿Sabes qué significa? Hágase tu voluntad En la tierra Con el cielo Significa Que a lo que tú Permites en la tierra Dios permitirá No usted no me está Escuchando Ya Sheman de presu Dolecander y viasa Y después te andas Quejando con Dios Señor ¿Por qué permitiste esto? Porque no oraste Porque tú lo permitiste Señor ¿Pero por qué me pasan esto? Porque no oraste La Biblia dice Que el Señor Nos dio potestad Y dominio Sobre la tierra Quisiera tener A alguien acá Ese es el poder Cuando la iglesia Ahora Cuando la iglesia Ahora Cuando la iglesia Dice Del cielo A la tierra Vamos Levante su mano Y diga del cielo Vamos Hay un diseño Que tengo que establecer Hay un propósito Que tengo que manifestar De otra manera Satanás Puede Hacer Su voluntad Porque si yo no oro Hágase tu voluntad Dios Estoy permitiendo Que la voluntad Ilegal De Satanás Seguimos o paramos Seguro Tienen tiempo Entonces Entonces Yo he visto Tantas cosas terribles Recuerdo que una vez Fui a una cruzada De milagros En Kinshasa La república Del Congo Democrática O sea Ahí no hay ley Y ahí Hay Brujos De verdad De verdad La gente cree Que la brujería Es una bobería Que es mentira No Algunos tipos Son unos mentirosos Son unos engañados Pero hay brujería De verdad Y recuerdo que Los brujos Se levantaron En contra de la cruzada De milagros Que estábamos haciendo 80 mil personas En un estadio Estaban traduciendo En cinco lenguajes Diferentes O sea Yo decía algo Y diez minutos después Podría decir la otra frase Los brujos Se levantaron Uno de los coordinadores De la cruzada Me dijo Profeta Quiero mostrarte algo Durante el día Y me llevó al mausoleo De su padre La cual Fue uno de los profetas Más poderoso Del Congo Y él dijo Y me dio la historia De que esos brujos Que se le estaban levantando Contra mí Contra la cruzada Esos brujos Mataron A su papá Un hombre de Dios Un profeta ¿Cómo es posible Que las cosas malas Le ocurren A las personas buenas? Quisiera tener algo ¿Cómo es posible Que Dios permita Que cosas malas Le sucedan A personas buenas? No es Dios Jesús te está dando Un código En este modelo De oración Y te está diciendo Si tú lo permites Dios lo permites Lo que haces En la tierra Será atado En los cielos Y lo que desate En la tierra Será desate Dios está buscando En el 2023 Una iglesia Que ore Papá Una iglesia Que ate Y que desate Vamos Benjamín Vamos Gabi Vamos iglesia Vamos José Vamos a la gente Que ora Lo que haces En la tierra Será atado En el cielo Lo que desate Seguimos o paramos Seguimos Ok, ok Entonces Jesús les dice Oren para que la voluntad De Dios Sea hecha en la tierra Como el cielo Del cielo Levantó en su mano Otra vez Y diga del cielo A la tierra ¿Alguna vez te has preguntado Por qué es que Dios Forma al hombre Del pueblo de la tierra? Diga formó Hubo dos facetas En el hombre Primeramente lo creó ¿Se acuerdan? Génesis 1 Lo creó Génesis 3 Lo formó Lo creó en el espíritu Hombre Y Mujer Varon y hembra Lo creó Lo formó Del pueblo de la tierra Fue la única creación La única criatura Que él formó Las demás la creó De su palabra Sea esto Sea lo otro Sea esto Sea lo otro Sea esto Sea lo otro Cuando viene el hombre Lo creó en el espíritu Y luego lo forma Del pueblo de la tierra Y después le Sopla Aliento de vida ¿Por qué hace esto? Muy simple Porque él sabía Que el hombre Iba a ser la criatura Que tendría el dominio Y el señorío Sobre algo llamado Tierra Entonces utiliza La fuente Que es la tierra Para crear A esta criatura Que pondría Como corona De la creación Quisiera tener a alguien Y le da el señorío A esta criatura Que es que Es tierra Con aliento de Dios No, 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 quisiera tener a alguien que entienda en este día Vamos Vamos, ¿qué es usted? Diga yo soy tierra Yo soy Diablo más te vale que sepas que tú eres ilegal en esta tierra Y que yo soy el aliento de Dios en esta tierra Alguien diga yo soy tierra con aliento Entonces Entonces Todo Levanten su mano y digan Todo Lo que sucede en la tierra Sin mi permiso Es ilegal Rápido, rápido Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Cinco Cinco razones por las cuales la iglesia tiene que orar Número uno La iglesia legaliza el mover de Dios en la tierra No tengo tiempo Pero ahí están los versículos Lo puede leer después La iglesia legaliza el mover de Dios en la tierra O sea Dios no se va a mover Al menos que un hombre lo haga legal Dios no va a parar una destrucción Al menos que un hombre lo haga ilegal ¿Me estás siguiendo acá? Ay no tengo tiempo Pero te doy un ejemplo rápido Abraham Se le levanta a Jehová Y le dice Voy a destruir a Somodoma y Gomorra Estoy jarto de esta ciudad Matan los bebés Violan la gente Hay homosexualidad Lesbianismo Hay una cosa llamada Disney Digo perdón ¿Qué estáis en esa parte? Ok estoy cansado De que estén adoctrinando A la juventud y a los niños Estoy cansado de esto Estoy jarto de esto Y me voy a levantar Para decretar un juicio Y se levanta Abraham Se levanta Abraham y dice Señor Si hubieran 50 justos Destruirías a Somodoma y Gomorra Se levanta el Señor y dice Es que no lo hay Si hubieran 45 Tampoco Si hubieran 40 Señor 30 20 15 El Señor le ahorra Lo demás Le dice Papito Si hubiera uno Si hubiera uno Que se pusiera en la brecha Por esta ciudad Un solo justo Yo lo que estoy buscando Es uno Que se atreva a reconocer Que hay oraciones peligrosas En nuestra boca Y que cuando el justo Ora eficazmente El infierno tiembla Vamos Alguien tiene que hablar Las lenguas Del Espíritu Por unos segundos Ah no tengo tiempo Número 2 La oración mueve los ángeles Daniel 9 20 Número 3 La oración detiene La operación demoníaca Efesios 6 10 Número 4 La oración activa Lo sobrenatural Salmos 32 Vamos Donde está la gente Que quieren ver a sus hijos Transformados A su familia Sálvala La oración Transforma A otros Job 22 27 Estúdielo Para que usted vea El poder que hay en su boca Y que Dios no se va a mover Hasta que alguien lo reconozca Venga a tu reino Hágase Tu voluntad Diga del cielo Ahora sacude a alguien Y dígale papito La oración No es opción Dígale a alguien No es opción Seguimos con la historia Tienen 5 minutos más Seguro Pero la iglesia hacía Vamos a leer otra vez Verso 5 Pero mientras mantenían A Pedro en la cárcel Pero significa que Hay una diferencia aquí Pero mientras mantenían A Pedro en la cárcel La iglesia oraba Constante Y fervientemente A Dios por él La misma noche Uy esto está muy bueno La misma noche En Queerodes Estaba a punto De sacar a Pedro Para someterlo a juicio Espérate Creo que hay un error aquí ¿Qué es lo que dice? Este dormía Pero te van a matar En la mañana ¿Cómo es que tú estás durmiendo Cuando sabes que te van a matar Al otro día? Simple Dos cosas Número uno Ya Jesús ya había dicho Pedro Te voy a dar una profecía Cuando seas anciano Te llevarán por la mano Así que ya Pedro sabía Que ese no era su día Por lo tanto Número dos Él se acordó De un episodio Que nunca se le olvidó Y era que en medio De la peor tempestad Jesús Jesús estaba durmiendo Y la razón por la cual Jesús estaba durmiendo Es que él sabía Que al otro lado del mar Le esperaba una misión Y que ese no era su día Tu día no ha llegado todavía Y quiero profetizar Que no hay infierno Que pueda sacarte De la tierra Hasta que Dios Cumpla su bendito Y majestuoso propósito Sobre ti Sobre tus hijos Sobre tus nietos Tus bisnietos Tus tataranietos Quisiera tener a alguien Que profetice ahora Tus generaciones Serán más santas que tú Más bendecidas que tú Más libres que tú Más gloriosas Más prósperas Verán a Dios Porque tú Orarás Oraciones Dile a alguien Yo tengo oraciones peligrosas Papá Yo tengo Yo tengo Siéntese 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 Verso 7 De repente Profetice sobre alguien Y diga Lo que va a pasar contigo Va a ser de repente Cuando menos te lo esperes Alguien tiene que escribirlo En el chat Vamos a escribirlo En el chat Vamos allá en Venezuela Busca por lo menos Levántate de tu lugar En Venezuela Busca tres personas Y dile De repente Allí en Perú Dile a alguien De repente Tu milagro será Oh my God Profetice un de repente De Dios Sobre tus finanzas Sobre tu vida Sobre tu familia Lo que Dios va a hacer Va a ser de repente Hoy es no dejes de orar No dejes de orar No dejes de interceder Dios va a sorprender De repente apareció Un ángel del Señor Y una luz resplandeció En la celda Despertó a Pedro Con unas palmadas En la costada Y le dijo Date prisa Ahora sacude a alguien Y dile esas palabras Que dijo mi mamá Dile a alguien Dile a alguien Levántate No, no estoy escuchando Vamos, dile a alguien ¿Qué le dijo el ángel? Terminen de leer Primero le dijo Levántate Y después ¿Qué pasó? Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa ¿Sabe cuál es el problema De hoy? Las personas Están esperando primero Que las cadenas Se caigan Para levantarse Cuando las cadenas Se caigan Yo oro Cuando ya no tenga Esta debilidad Yo oro Cuando ya no tenga Este problema Yo busco a Dios Yo voy a la iglesia No, no papá El ángel vino Con un mensaje especial Y yo quiero darte Este mensaje hoy ¿Quieres que las cadenas Se rompan? Levántate ¿Quieres que se abran Las prisiones? Levántate ¿Quieren que tus finanzas? Ay Dios Quisiera tener a alguien Que se levante En intercesión Y en guerra Oh, tú eres un guerrero Tú eres un guerrero Tú eres un guerrero Pero esperen Oh, el ángel vino Yo le levanté Si ustedes supieran Si ustedes supieran Que los ángeles Están al servicio De ustedes Uy, que los ángeles Son poderosos Quisiera tener tiempo Un solo ángel Mató a los A todos los primogénitos De la tierra de Egipto Para que soltaran A los hijos de Israel Un solo ángel Cegó a los hombres De Sodoma y Gomorra Cuando querían Abusar de ellos Un solo ángel Uno solo Atará en el libro De Apocalipsis A Satanás A la bestia Y al anticristo Un solo ángel Tiene el poder Para tirarlo al abismo Un solo ángel Mató a 185 mil hombres En Segunda de Reyes Capítulo 19 Un solo ángel Pero esperen La Biblia dice Que hay 12 legiones De ángeles A tu servicio No, no me escucharon Aquí no me escucharon Lo voy a decir De este lado aquí Lo voy a decir Aquí, aquí, aquí No, no, no Voy a tener que acercarme Y decírselo a alguien Fior La Biblia dice Hay 12 legiones De ángeles A tu servicio Una legión Son 6 mil soldados Una legión 6 mil soldados Alguien me ayuda ¿Cuánto es 6? ¿Cuánto es 12 por 6? 72 mil Ángeles Saque a ver Si no se le quema La calculadora Pero si 72 mil ángeles Están A tu servicio Y uno solo Mató A 185 mil hombres Levántame sus manos El poder que hay en ti Es más poderoso De lo que te imaginas Hebreos 1.14 Dice que los ángeles Son espíritus ministradores Para los que serán Herederos De la salvación Aquí y en todas partes Del mundo Quiero que los herederos Hagan un ruido hoy ¿Saben qué es lo que pasa? Que la gente Yo les dije Cuando prediqué La vez pasada Que la astucia Y la estrategia Más poderosa Del enemigo En esos tiempos Es hacerles creer Que lo espiritual No existe Cuando yo era niño Era diferente Los brujos Las cosas Los demonios Aparecían Las cuestiones raras Que si el silbón La llorona Todas estas cosas Eran cosas reales De nuestros pueblos Demonios reales Brujos de verdad Pero entonces Satanás dijo Esto no me está sirviendo Porque entonces la iglesia Sabe y la gente sabe Que esto es real Lo que voy a hacer Es que me voy a quedar Más callado Y voy a trabajar De otra manera Para que ellos crean Que lo espiritual No es real Los ángeles Son reales Ese niño Que está allí Un ángel Se me apareció En Croacia En Croacia Literalmente Yo sentí El sonido De muchas palomas Como cuando vas Al parque Y las palomas vuelan Y de momento Algo cayó Y cuando vi Era un ángel Que estaba parado Mi esposa Estaba dormida En la cama Y el ángel Extendió la mano Y dijo Tu esposa Ha concebido Un bebé Y le pondrás Por nombre Shaddai Quisiera tener a alguien Los ángeles Son reales Los ángeles Son reales Un ángel Se me apareció En el cuarto Mientras dormía Y así Como despertó A Pedro Dándole por el costado Me despertó a mí Y me mostró Un papel Y en el papel Escribió No tengo tiempo Para darte toda la historia Pero escribió algo Y me habló acerca de Miami Y me dijo Estarás un tiempo En Filadelfia Abrirás una iglesia En Filadelfia Pero luego Te moverás a Miami Voy a traer un gran avivamiento Prepárate para lo que viene Quisiera tener a alguien My God Quisiera tener a alguien Que sepa Que lo que estoy hablando No es una historia De hace dos mil años atrás Es algo que está vigente Para las personas Que oran Las personas Que no esperan El domingo Para cantar una canción Y sentirse motivado Por una palabra E irse A su propia vida La gente La gente Que entiende Eres más poderoso Lo que piensas Levántame su mano Y diga Del cielo Yo tengo la autoridad De hacer mover Las bendiciones Hay un ángel Hay un ángel Que ministra conmigo En las cruzadas En los servicios Hay un ángel Que está en este lugar Aquí Quisiera tener a alguien Cuando Cuando el Señor Me abre Cuando yo les digo Ustedes Han visto Yo estoy viendo Un ángel Que está acá Y recibo mensajes Y palabras Es el mismo ángel Cada ángel Es individual Cada ángel Es individual Y es poderoso Es el mismo ángel Que Dios Me ha asignado Como profeta Entre los otros ángeles Hay un ángel Guerrero Que camina conmigo My God Muchos profetas Y muchas personas Lo han visto Y lo han descrito A ese ángel Guerrero Yo nunca lo he visto Pero otros me han dicho Es alto Y es así Tiene esto Tiene algo de oro Es la misma descripción Siempre hay un ángel Guerrero Que camina conmigo No voy a decir Solamente que camina conmigo Hay un ángel Guerrero Que nada conmigo Ustedes Ustedes no están listos Para eso Oh my God Quisiera tener a alguien Que me va siguiendo acá Hay un ángel Que Ministra conmigo Cuando yo le digo a alguien Levanten sus manos Desde el primero Hasta el último Tú que eres la primera Levanten tus manos ahí El ángel Sabe ustedes Que hay ángeles proféticos Ahí le dice que hay ángeles Con ojos Por dentro y por fuera Al frente y detrás Son los ángeles proféticos Los ángeles que ven el presente Que ven el pasado Que ven el futuro Que trabajan los profetas Así te dice el Señor Así está orando Hay ángeles Que llevan Sanidad A tu favor en este día Alguien tiene que aplaudir ¿Dónde, dónde, 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 dónde Dónde están la gente Mire cómo están aplaudiendo allá My God Antes de mañana Al mediodía Tendrás la noticia De que Dios Levantó De la enfermedad Oh yeah Masha Maya Yeah, yeah, yeah Y estoy viendo un hombre Que está siendo tocado ahora En todo lo que tiene que ver Con las arterias De su corazón Dice el Señor Todo espíritu de muerte Será atado Dice el Espíritu Santo My God ¿Dónde está la gente? Yes, 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 yes Allá en el medio Levanta tus manos Ven, 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 ven Corre, 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 corre Ven, 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 ven Quiero profetizarte Levanta tus manos Hay un ángel que se paró Ahí al lado tuyo Así me dice el Señor Has estado teniendo problema El Señor dice Que va a sanar Tu pierna derecha Y va a sanar La parte de tu cadera Hay un ángel Que viene con sanidad En sus manos Y no he hablado contigo No te conozco personalmente Pero el Señor me dice Ella me ha estado pidiendo Por un problema En su pierna Y en su cadera Quisiera tener a alguien ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Que sabe que esto No es una historia Esto no es cuento de aves Esto es el poder de Dios Impactando una ciudad Esto es el poder de Dios Moviéndose a través de alguien Que ora Oh Maya Mírame Mírame Es verdad lo que digo Señor hoy es mi día ¿Cómo que tú escribiste? Sanidad ¿Tú escribiste? Hoy es mi día de sanidad Cuando escribiste El ángel Leyó Lo que estabas escribiendo ¿Hace cuánto tiempo Estás sufriendo de esto? Trataba de venir aquí A la iglesia Me empezó Con dolores Por todas partes Desde que tratabas De venir a la iglesia Es un ataque del diablo ¿Alguna vez Has hablado conmigo? No No Es un ataque del enemigo Más el ángel de Jehová Se levanta hoy Con mano poderosa Y toda influencia Vamos Alguien tiene que Alguien tiene que Vamos 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 Hay guerra Hay guerra Hay guerra Hay guerra Hay guerra Oh ya 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 Pero espere El Señor me dice Voy a visitar a tus hijos Me has orado en secreto Y me has pedido Porque todos Servían al Señor Pero todos se han descarriado El Señor me habla De uno en específico Y el Señor me dice Es una S Comienza con un nombre S S Sandro Sandro Así es Mírame un momento Mírame Trata de mirarme aquí Mujer Es tu hijo mayor Será Será tu hijo mayor Tu hijo mayor Así dice el Señor Comenzaré con Sandro Y romperé las cadenas Hay un Omar también Un Omar Hay un Omar Ah El Señor rompe las cadenas En este día Maya Alguien diga Alguien diga de repente Quisiera tener a alguien Que sepa que hay un De repente de Dios Hay un de repente Ella vino hoy Ni se esperaba esto Pero hay un de repente De Dios Para alguien que ora De repente Pondrá a tus enemigos Por estrado de tus pies De repente Los que se levantaron Contra ti Serán puesto en vergüenza De repente De repente De repente Las bendiciones de Dios Brotarán desde el cielo Alguien diga de repente Del cielo Del cielo Del cielo Vamos a aplaudir al Señor Por 23 segundos Porque se manifiesta El cielo en la tierra En el nombre de Jesús Profetizo sobre tus hijos Y profetizo sobre tu cuerpo Cuando te levantas Te levantas Completamente sana Alguien aplaude al Señor Ahora comienza a mover tus piernas Mueve, mueve, mueve Se va el dolor Se va el dolor Se va el dolor Eso, 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 eso Eso, eso Se fue el dolor Se fue el dolor Sanidad 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 Mírame, mírame Vente la pastora Corre a donde ella Corre, corre, corre Corre, así, corre Eso, eso Dale cinco, dale cinco Dale un abrazo Alguien diga de repente Se acuden por lo menos Tres personas y de repente Esto no es un cuento de hadas El poder de Dios es real Lo que Dios hizo en el libro De los hechos Lo hace en el libro de H2O Esa me gustó Esa me salió bien ¿Te gustó esa Gustavo? Lo que él hace en el libro de los hechos Hace en el libro de H2O Señores pero no hemos terminado la historia ¿La terminamos? Seguro Saúl Verso 8 Le dijo además el ángel Vístete Y cálzate las sandalias Así lo hizo Y el ángel añadió Échate la capa encima Vamos a cuidar Y dígale hay una capa para ti Lo primero que le dijo es Ponte el calzado Que interesante Profeta Osmani Que en el Antiguo Testamento Dice Quítate el calzado De tus pies Pero en el Nuevo Testamento Le dicen Ponte el calzado De tus pies Y la razón es que El Evangelio Del poder de Dios No estaba en el Antiguo Testamento Por lo tanto Moisés Moisés No era digno Del poder manifestado Por lo tanto El Señor le dice Tú no eres digno Quítate los calzados De tus pies Pero cuando entra El Evangelio Del poder de Cristo Cristo Nos hace digno En su autoridad Y el ángel Le dice Papito Tú no te vas a quitar Los calzados Tú te vas a poner Los calzados Del poderoso Evangelio de la paz Es por eso que Pablo Le dice a la iglesia Pónganse los calzados Del Evangelio de la paz Todo lo que quitaba Todo lo que quitaba Tu paz Es ilegal En tu vida Sacude a alguien Dile nunca te subestimes Dile, dile a alguien Nunca te subestimes Mujer de Dios Nunca te subestimes Tú eres más poderosa Más poderosa De lo que crees Oyes Y después le dice Ponte la capa Levanten sus manos Diga Hay un manto profético Diseñado Para mí El ángel le dice Ponte el manto Que te voy a enseñar Ponte el manto Que te voy a mostrar Lo que un manto Profético puede hacer Se pone el manto Profético Y le dice el ángel Ahora estás listo Papito Sígueme Échate la capa Encima y sígueme Y el ángel Comenzó a caminar Y estaba La primera Guardia Con puertas Y barrotes Y Pedro Con el manto profético Y el ángel Al frente Y Pedro Iba viendo Seguramente Por una ranurita Del manto Y estaban Todos los guardias Parados Mirando por las todas partes Buscando Con sus armas Pedro Vio al ángel Que pasó Por el medio de ellos Y no vieron al ángel Y dijo Si no van a ver el ángel No van a ver a mí tampoco Camino como si nada Y los guardias Se quedaron igualito Y el ángel Después pasó La primera puerta Como en las películas Y Pedro dijo Si el ángel pasó Los barrotes Yo lo voy a pasar también Ustedes no están listos Para esta clase de poder Quisiera atender a alguien Y así mismo sucedió En la segunda guardia Pasó los barrotes Y en la tercera guardia Pasó los barrotes Y nadie lo pudo ver Pero en la cuarta El ángel dijo Te voy a mostrar Un poder más brutal Todavía Es que era boricua Era boricua el ángel Más brutal Y cuando se iba acercando Estallaron Todos los cerrugos Y la puerta Quedaba Hacia la calle Se abrió sola Y Pedro Salió a la calle Escúcheme esto Que es tan poderoso Cuando Pedro Sale a la calle Y se da cuenta Que está en la calle Dice wow Yo creía Que esto era un sueño Wow Es real Estoy aquí En la calle Y dice la Biblia Que Pedro Salió corriendo A la casa Donde estaban Orando Por él No, no tengo tiempo Si tuviera tiempo Le explicara ¿Sabe de quién Era la casa En donde estaban Reunidos Orando Ferviente Y cesantemente Era de María La madre de Jacobo Que habían asesinado La mamá Se encargó Y dijo A mi hijo Lo asesinaron Señores Pero nosotros No vamos a dejar Que asesinen a Pedro Mi casa está abierta No es tiempo De llorar No es tiempo De luto No es tiempo De gritar Es tiempo De orar Es tiempo De orar Es tiempo De decirle A este diablo No lo va a hacer Otra vez Dios está buscando Gente indigna Gente que esté Enosada Cansada De estar cansada Pero hago una pregunta ¿Cómo es que habían Tantas casas De tantos cristianos En Antioquía Porque era un avivamiento Y Pedro Va específicamente A la casa En donde están Orando Te voy a decir ¿Por qué? Porque las bendiciones Siempre serán enviadas A las casas Que oran Romen Las bendiciones De Dios Siempre serán enviadas A las casas Que oran Las casas De oras Que oran Trabajarán menos Y tendrán más Perdí a alguien Harán menos Y serán más productivos Porque se enfocarán En orar Algunos de ustedes Están trabajando Demasiado 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 Y están orando Muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Y el Señor Te dice Dale la vuelta A eso Comienza a orar Más Y trabajarás Menos Quisiera tener Oh siento Esta palabra Comienza a orar Más Y trabajarás Menos Algunos de ustedes Están peleando Demasiado En la familia Demasiado Demasiado Muchas discusiones El ángel De que va Te dice Comienza a orar Y pelearás Menos Y que risa Me da Que los que estaban Orando en la casa Toda la noche Y fervientemente Para que Pedro Fuese libre de la cárcel Cuando lo vieron No creían Que era él Levántame Estas manos Te sorprenderá El Señor Tanto Que cuando te dé Lo que estabas pidiendo Se te será difícil Creer lo que lo tienes En las manos Demos fin A esta historia El rey Herodes Se entera De la cuestión Y dijo ¿Cómo es posible? Lo primero que hizo Fue buscarlo Lo segundo Cuando no lo encontraron Mandó buscar A todos los soldados Que estaban envueltos En eso Y los mandó A matar Uno por uno Mientras leía Esta historia Decía Señor ¿Cuál es la diferencia? Entre los soldados Que el rey Herodes Mató Cuando Sacaste a Pedro De la cárcel Y los soldados Que perdonaron Y no mataron Cuando Pablo Y Silas Salieron de la cárcel Salieron de la cárcel Con un terremoto Que el ángel De Jehová Trajo Y el Señor Y el Señor Me dijo La diferencia Léelo Míralo bien Los soldados Cuando Pablo Salió Se arrepintieron Y cayeron De rodillas Y dijeron Yo quiero A ese Señor En mi casa Yo quiero A ese Señor En mi vida Y en mi familia Y comenzaron A orar Esa misma noche Lo que salvó A los soldados De Pablo Fue que oraron Quisiera tener Yo no tengo tiempo Ahora Dios mío Así que lo decimos Algo Tengo que hacer Algo 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 Tengo que hacer Indignado Indignado Salió de allí A una ciudad Que se llama Cesarea De Filipe Cesarea De Filipe ¿Se acuerdan? Herodes Sale de ahí Y ya Parece conocido Este nombre Cesarea de Filipe Cesarea de Filipe Dice la Biblia ahí Que él va A Cesarea de Filipe Cesarea de Filipe Y en Cesarea de Filipe No le voy a leer Se lo dejo De tarea Pero en Cesarea de Filipe Esto fue lo que pasó Él se levantó Indignado Y comenzó A hablarle A todas las personas Y comenzó A hablarle Como si Él fuese Dios Como si Él fuese La legalidad De la voz De Dios En la tierra Si usted lee La gente Se enojaron Y comenzaron A gritar Estamos cansados Voz de Dios Y no de hombre Voz de Dios Y no de hombre Voz de Dios Y no de hombre Escuchen 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 El lugar Donde Él se para En Cesarea de Filipe Es el mismo lugar Donde Jesús En el capítulo 16 De Mateo Le pregunta A sus discípulos Quienes dicen Los hombres Que yo soy Y Pedro El que El ángel Acaba de salvar Una noche antes Pedro Esto fue mucho Antes después Esto fue mucho Antes de esto Pedro Le dice Tú eres El Cristo El hijo Del desviviente Jesús se levanta Y dice A ti te voy a dar Las llaves Tú vas a ser La legalidad De Dios En la tierra De tal manera Que lo que ates Aquí El cielo Lo va a atar Lo que permitas Aquí El cielo Lo va a permitir Lo que desates Aquí El cielo Lo va a desatar Así que cuando Se levanta Herodes Hablar como si Él fuera La legalidad De Dios La gente Comenzó a gritar No tú no eres Legalidad de Dios Voz de Dios Y no de hombre Y el mismo ángel ¿Quién? No los escucho ¿Quién? Escríbanmelo En el chat El mismo ángel Porque solamente Versículos antes Cuando se refería Al ángel Dijo El ángel Del Señor Es un ángel El mismo ángel Del Señor Se apareció Donde estaba Herodes Y donde le estaba Hablando la gente Y el ángel De Jehová El ángel Del Señor Que sacó a Pedro Una noche antes Hirió a Herodes Al frente de la gente Y murió Comido de gusanos Ese día En el mismo lugar Donde Cristo Le dijo a Pedro Ni las puertas Del infierno Prevalecerán Contra la iglesia De Dios Es el poder De la gente Que hora Sacó de alguien Y dígale No subestimes Tu oración ¿Sabes como Como yo te veo Muchas veces Y como me veo a mí? A mí me gustó Mucho el Lion King El Rey León ¿Te acuerdas? El Lion King Pero mi parte favorita De Lion King Es cuando todas las hienas Están corriendo Delante Detrás del leoncito Para comérselo Y para matarlo Porque se había salido Del lugar donde tenía que estar ¿Se acuerdan de la película? Todas Todas las hienas Lo estaban persiguiendo Lo estaban persiguiendo Y cuando Lo atrapan Leoncito chiquitito Hace Y las hienas se ríen Es más Veámoslo 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 Súbale 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 más Y ella se ríe ¿Se ríen de ti? El futuro KID Se ríen de ti Pero él no se cansó Do it again Pero cuando rugió La segunda vez No rugió Él rugió El papá Yo quiero declarar Que tu papá Rugirá Por ti Y el infierno Dale papá Dale rey león Descóbratela Todas león Habrá alguien aquí Que esté listo Levanta tus manos Y dile del cielo A la tierra Vamos Ponte de pie Y dale un aplauso El rey Dile del cielo A la tierra Del cielo A la tierra Levantame tus manos Dios se encargará De rugir por ti Llegará el momento En la cual En la cual Aunque los demonios Se rían de ti Aunque los demonios Digan que no puedes Para que vas a seguir orando No dejes de rugir No dejes de rugir Porque va a venir el momento Aunque las hienas se rían Aunque hablen de ti Sacude a alguien Y dile no dejes de rugir Llegará el momento En la cual el león De la tribu de Judá Rugirá por ti Y la Biblia dice Si el león ruge ¿Quién no profetizará? Si el león ruge El demonio tendrá que salir Levanta tus manos Y comienza a rugir en el espíritu ¿Qué bueno que tienes quedado hasta el final? De verdad que espero que te haya bendecido Recuerda que si quieres ver más videos como este Puedes suscribirte a nuestro canal Y si quieres contactarme O de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios Puedes hacerlo a través de nuestra página IglesiaH2O.com Una vez más Gracias por ver hasta el final Y bueno Espero que te conectes en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!